En la calle Cesta, número 43 del barrio La Nevada de la ciudad de Bayudpar, resultó herido a bala un comerciante en medio de un atraco. El hecho ocurrió en un establecimiento comercial. Se trata de Orgeluisto Ibercalderón, de 46 años, quien se encontraba teniendo el local comercial de juegos de suerte y de azar cuando un sujeto ingresa y saca un arma de fuego. La víctima intenta cerrar la puerta y el delincuente acciona el arma de fuego, impactándolo en la región tibial derecho. Por lo anterior, de inmediato sale el sujeto y emprende la huida con la suma de 400 mil pesos, mientras que la víctima fue trasladada hasta el hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de La Nevada, y posteriormente por la lesión fue remitida hacia el hospital Rosario Pumarejo de López de Bayudpar, donde fue ingresado a la sala de rayos X. Cabe mencionar que el comerciante se encuentra estable de salud y podría ser dado de alta en próximas horas.